buenas gente como estamos aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de noticias del fascinante mundo del coleccionismo de figuras de criaturas prehistóricas y en esta ocasión analizaremos las imágenes del producto final del tan esperado giganotosaurus 2.0 lucas así que comencemos anteriormente en el canal hemos estado hablando de este nuevo giganotosaurus del año 2023 también estuvimos hablando junto con los compañeros del espino podcast acerca de este giganotosaurus de qué nos parecía que porque era de la línea de museo etcétera se los estaré dejando en la descripción y al final de este vídeo para que puedan verlo chequearlo y entender obviamente este vídeo así que bueno gente pasemos de lleno con las imágenes del producto final de este giganotosaurus aquí podemos ver lo que prácticamente no tendría ningún don grey esta figura sin duda alguna de las últimas figuras de pnse o como ha sido teresinosaurus de inocereus lingulón sino pleosaurus sucomimos no se ha visto prácticamente nada de don grey excepto que si se han visto bajas de calidad en tema de pintura que se ha raspado etcétera pero bueno aquí podemos ver hasta el momento que este giganotosaurus estaría bastante bien pintado y se parecería prácticamente en un 95% al prototipo tampoco no podían fallar mucho que digamos ya que son colores bastante tenues en el tema de las rayas son bastante difuminadas se ve bastante bien logrado aquí hay una comparación con el giganotosaurus anterior de la compañía realmente se ven bastante bien estas dos figuras el tema de la mandíbula articulada bastante bien representado el tema del cuerpo el texturizado se ve espectacular sin duda alguna el tema del giganotosaurus se ve espectacular con sus otras figuras de carcarodontosauridos como por ejemplo el acrocantosaurus y el carcarodontosaurus pero lo que podemos ver aquí es sin duda alguna el mejor giganotosaurus del mercado por lo menos para su servidor y para los compradores de pnse o esta figura ya se encuentra disponible en la tienda de amazon al grabar este vídeo en la tienda de aliexpress no se encuentra disponible obviamente les voy a estar dejando en la descripción los links actualizados de amazon y de aliexpress cuando esté disponible la tan esperada figura de giganotosaurus ahora gente pasemos a ver qué figuras hubieron anteriormente en el mercado bueno si se preguntan hubieron bastante giganotosaurus y de muy buena calidad pasemos a analizar la primera la cual sería el giganotosaurus de wild safari aquí podemos ver lo que realmente en temas morfológicos se ve bastante bien logrado en el tema de la coloración hay algunas personas que no les gusta pero bueno está bastante bien pintado el tema de los matices de colores son un poco extraños pero bueno se ve bastante bien constaría con una base y es un muy buen giganotosaurus por parte de wild safari tuvimos el giganotosaurus juvenil de echelage del año 2019 aquí tenemos una comparativa con el anterior antiguo que realmente se ve bastante extravagante pero aquí tenemos la comparación del año 2019 del giganotosaurus juvenil que sin duda alguna este si parece más giganotosaurus en tema de coloración se ve bastante bien obviamente tendría la manufactura de echelage pero sin duda alguna tengo que decir que es uno de los mejores terópodos que ha sacado echelage obviamente tuvimos el giganotosaurus de mojo fan aquí podemos ver lo que realmente se ve un poco extraño el tema de la coloración no me molesta mucho que digamos realmente se ve bien en el tema de las patas se ve bastante extraño para lo que es una figura vintage se ve bastante bien logrado me recuerda un poco a la crocanosaurus de rebord por el tema de las patas sin duda alguna si tú coleccionas figuras vintage te recomiendo a la figura de mojo fan pero para estos tiempos realmente queda bastante desfasada y se vería bastante fea con otras figuras que veremos a continuación de giganotosaurus tuvimos el giganotosaurus de bugiland aquí podemos verlo que realmente en tema de coloración se ve bastante bien no parecería giganotosaurus obviamente ya que es una figura vintage se ve bastante bien logrado si colecciona figuras de giganotosaurus vintage esta es una de las figuras que recomiendo tuvimos el giganotosaurus de carnegie de safari aquí podemos verlo que en tema de coloración se ve bastante bien es una figura vintage sin duda alguna de las figuras vintage de giganotosaurus es la que más recomiendo sin duda alguna se ve bastante bien en tema de proporciones estaría un poco extraño pero se ve bastante bien logrado para lo que era en su época tuvimos el giganotosaurus de eofauna que realmente en tema de proporciones se ve bastante bien logrado se hizo muscularmente esta figura realmente se ve bastante bien en tema de detallado es lo que fallaría este giganotosaurus el interior de la boca se ve extraño realmente es un buen terópodo por parte de eofauna pero no es el mejor del mercado estaría en el ranking de los cinco mejores giganotosaurus sin duda alguna tuvimos el giganotosaurus de papo porque lo incluyo porque en tema de texturizado en tema morfológico se ve bastante bien lo único que arruinaría esta figura es el tema de la pose que realmente es anormal sin duda alguna pero si hubiese estado en una mejor pose hubiese estado dentro de los mejores giganotosaurus a pesar de no ser tan científicamente correcto tuvimos el giganotosaurus anterior de pnse o que realmente se ve bastante bien logrado en temas morfológicos dejaría un poco que desear en tema de giganotosaurus el tema de la cabeza se vería más plano de lo normal sin duda alguna pero bueno ya tendríamos la nueva actualización de giganotosaurus del año 2023 y esta figura vintage queda realmente excelente con este giganotosaurus del año 2023 tuvimos el giganotosaurus de favorite aquí podemos ver lo que ha sido uno de los últimos giganotosaurus que se ha mostrado en el mercado antes del giganotosaurus nuevo de pnse o aquí podemos ver lo que realmente tiene una cabeza de giganotosaurus obviamente está en el top 5 de giganotosaurus sin duda alguna se ve bastante bien constaría con una base el tema de la coloración es un poco extravagante pero bueno se ve bastante bien logrado este giganotosaurus y lo recomiendo y por último tuvimos el giganotosaurus de vitae que para muchos es el mejor giganotosaurus del mercado antes de este giganotosaurus de pnse o aquí podemos verlo que en temas morfológicos se ve bastante bien logrado no se ha desactualizado prácticamente nada esta figura el tema de los pinchos obviamente no los tendría giganotosaurus se ve bastante bien logrado es una figura de alrededor de 40 centímetros constaría con una base tiene tres modelos el cual sería el modelo básico el modelo estándar y el modelo deluxe sin duda alguna me quedaría con el modelo básico y el modelo estándar realmente están bastante bien logrados y es una muy buena figura de giganotosaurus si la puedes conseguir obviamente estamos ante la presencia del mejor giganotosaurus del mercado este giganotosaurus se vendrá a la colección del espino reseñas y la estaremos analizando obviamente a detalle así que bueno gente ustedes qué opinan me lo dejan en los comentarios gracias por suscribirse dale like por pasarse por los espino podcast ustedes qué opinan del producto final de este giganotosaurus qué opinan de la coloración qué opinan que no tenga prácticamente don grey pretenden comprársela qué opinan del precio nos vemos adiós y disfruten las imágenes i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!